El proceso de negociación es clave para obtener buenos resultados. El gran problema es que la gente se equivoca y en vez de estar focalizado en el proceso, se focaliza en los resultados, en lo que quiere lograr. Si bien esto es importante, no te va a permitir obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque el estar pensando en los mejores resultados, estar pensando en eso que querés, estar pensando en eso, lo único que genera es ansiedad, genera incertidumbre y no te deja ver lo valioso que es los distintos pasos que lleva la negociación. Yo te voy a dar bien, bien claro cuáles son los mejores pasos en la negociación. ¿Por qué? Porque si no solucionas esto, te pasa siempre que al momento en que estamos por ir a la negociación, lo primero que pensamos es, bueno, y empezamos a pensar en lo que quiero lograr y no me olvido de que necesito conocer lo que él quiere, necesito saber lo que ellos necesitan, lo que ella necesita. Dígame que te cuente una historia que te va a ayudar a reflexionar en esto. Tenía una gente que estábamos en una negociación y todo estaba bien durante el proceso, mientras preparábamos el proceso, todo bien. Pero al momento en ir a la negociación, como que todo cambió. Lo único que querían hablar es justamente de los resultados, de lo que querían. Entonces digo yo, pero eso no era lo que habíamos hablado. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, esto te muestra que el subconsciente tuyo siempre va a tratar de ir a pedir lo que vos querés, ir a pelear por lo que vos estás queriendo, pero te desconecta con la otra parte. Te desconecta. En mi libro, Nunca temas negociar. Acá en el libro, vos ves cuáles son las mejores formas de poder influir al otro. Tenemos que influir, tenemos que trabajar con el otro. Y a veces el otro no nos va a decir la verdad, no nos va a decir lo que realmente quiere, cómo lo quiere. Y está en ese juego, está en adivinar, está en saber movernos, en saber preguntar, en saber cuestionar. En esa gimnasia está el buen negociador. Por eso te quiero mostrar ahora, ¿no es cierto? Te quiero mostrar cuáles son esos pasos del proceso de negociación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar? Si vos ves acá, tenés Comprender, Planar y Cerrar. Estos son los tres pasos, los tres, los pasos más importantes en la mesa de negociación. Obviamente que antes, antes de llegar a la mesa de negociación, tenés la preparación. Que en la preparación, acá tenés, en el libro tenés una hoja que tiene 10 preguntas. También las puedes bajar acá, a las 10 preguntas más importantes, para hacerte y para ir preparado a la negociación. Este libro lo puedes obtener en Amazon. Te lo recomiendo que lo obtengas ya mismo porque tenés más de mil y pico de videos acá en YouTube que se complementan con el libro. Entonces, si vemos estas tres partes de la empática y historia persuasiva que está explicada en el libro, vemos lo primero que yo tengo que hacer no es saber lo que yo quiero. En la mesa, en la preparación, sí. Antes de llegar a esto, yo tengo la preparación. Y después de llegar al proceso de negociación, tengo la implementación. Son dos procesos distintos. La preparación es un proceso, tiene sus preguntas, tiene sus pasos, tiene la preparación no solo en el contenido, sino en la parte emocional. Eso es preparación. Esto, la empática y historia persuasiva, es el proceso de negociación en la mesa. Y después está el proceso de implementación. Que cosas estratégicamente podemos ver y vamos a ver cosas que podemos hacer para que la implementación sea mejor. Que siempre quieres eso. Quieres que tu implementación obtenga los mejores resultados. Entonces, vamos, vamos ya mismo. Estás viendo acá, ¿cierto? Que tienes que comprender. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Lo que tenemos que comprender es lo que el otro quiere. El otro quiere. No vayas a comprender lo tuyo o a que el otro comprenda lo tuyo todavía. Porque no es necesario. El buen negociador es como el que juega a las cartas bien. ¿Qué es lo que hace? Te estudia, te mira y lo que él hace es que vos juegues primero, que vos hables primero. Eso es lo que tenemos que hacer como buenos negociadores. Tenemos que estudiar a la persona. Estudiar a la persona en la parte física. Lo que está diciendo, lo que no está diciendo. Está nervioso. ¿Qué es lo que es no normal o qué es normal para él? Entonces, eso vamos a trabajar. Entonces, vamos a entender. Acá vamos a entender, primero de todo, vamos a entender la necesidad. Vamos a buscar la necesidad, el qué. Todo el mundo lo explica, el qué. El qué es fácil, el qué y el por qué, que es el problema. Estos dos me van a dar la magia de entender qué dolor tiene esta persona. Qué dolor tiene mi contraparte. Porque el dolor es algo que yo quiero solucionar. Y yo lo explico muy bien en nunca temas negociar, donde yo te explico por qué. El hecho de que yo tenga dolor en algo me requiere que yo realmente quiera negociar, quiera generar una sinergia, quiera avanzar en este paso. Si no, muchos tenemos problemas, pero que no tenemos ganas de resolverlo o no nos interesa resolverlos en el momento. Entonces, esta es la primera parte, comprender. No te olvides nunca. Anda a comprender al otro. Anda a comprender, busca como en las cartas. Lo mejor que podemos hacer en un juego de cartas es estudiar al otro, ver qué cartas tiene. Acá lo mismo, acá es exactamente lo mismo. Yo quiero comprender al otro. Segundo, planear. Planeemos en qué, en base a qué. Planeemos en base a lo que la contraparte quiere. Entonces, yo le hago una propuesta en base a eso. Yo voy a hacer una propuesta justamente que esa propuesta sea algo que él esté interesado o ella esté interesada. Y se lo voy a dar con esas palabras. Como te decía al principio de esa historia, vos ves gente que llega a la negociación y se nublan. Y lo único que quieren es decir lo que ellos quieren en vez de, como en la propuesta. En la propuesta son las opciones. ¿Qué opciones te estoy dando? ¿Cómo te las estoy explicando? Estoy usando tus palabras. Porque si yo uso tus palabras para darte las opciones que yo puedo traerte a la mesa, a vos te va a poner más cómodo. Porque las vas a entender. Pero si yo uso algo que a mí me dieron de la fábrica, de la empresa, de la oficina, y lo traigo, te lo tiro a vos. O sea, como que no, no. O sea, tengo que ser sensible. No solo lo que yo digo, sino cómo lo digo, qué palabras uso. Todo eso genera beneficio en la negociación. ¿Querés ser un experto? Mira más videos de esto. Fíjate. Trabajemos con eso. Y baja la hoja de preparación. Está acá en el libro, pero bájala acá. Y para que los que tienen el libro, no se olviden de acá dentro del libro, hay videos. O sea, tienen videos exclusivos en una plataforma para nunca temas negociar.com. O sea, exclusivo para ustedes. Entren acá y véanlos. Entonces, sigamos con esto. Viste que en el proceso de negociación, estos tres pasos, ¿no? Esas tres etapas. Y estás acá. Estás en pedir. Esa es la propuesta y estás en pedir. Siempre tenemos que pedir. ¿Por qué pedimos? Para ejercitarnos el hecho de que el otro me diga que no. Muchos de ustedes saben el libro de Chris Boss. Lo trajo muchísimo. Y fue anterior al libro mío. Nunca temas negociar. Los dos libros se venden juntos. Se están vendiendo juntos en Amazon. Pero lo interesante de él es que él dice, no hay que prepararse. Yo también, viste, no hay que prepararse. Es como que muy extremo. Y yo he visto en todos los gerentes, en los clientes míos, grandes, grandes beneficios de la preparación. Pero el hecho está en que muchos anteriormente lo ponían como una etapa de la negociación. Y no, no es una etapa. La preparación no es una etapa. Estas tres etapas. Anda, entra a comprender. Entra a vivir lo que quiere el otro. Segundo, entra a planear cómo vos podés ayudar al otro. Porque si vos ayudas al otro, el otro te va a ayudar a vos. La contraparte. ¿Quién es la contraparte? La contraparte es el héroe. La contraparte es la persona más importante en la mesa. No te olvides de eso nunca. Porque al momento que yo me doy cuenta que la contraparte es la persona más importante en la mesa, es cuando yo dejo que mi subconsciente trate de defenderme a mí y se interese por el otro. En vez de mostrarme interesante, me muestro interesado para ayudar. Eso es lo que yo quiero. Por eso que nosotros hablamos de que la contraparte es la persona más importante. Obviamente que tus intereses son más importantes que todo, que la contraparte, que todo. Vamos a lograr tus intereses. Vamos a trabajar por tus intereses. Pero para eso tenemos que tratar de llegar de esa forma. Entonces, acá en estos siete pasos, tenés claramente las mejores formas de lograr ese éxito. Vos fíjate, sigamos acá, ¿no? Estamos en planear. Ahora vamos a cerrar. Siempre tenemos que estar cerrando. El hecho de cierre, no es por el hecho de cierre e irme, sino por el hecho de que toda buena relación empezó y terminó, o terminó hoy y después continuamos el otro día. Pero tiene como algo interesante de que pudimos decir, bueno, logramos esto. Entonces, eso es importante en una negociación. Si vos sos una persona que vas a las negociaciones y nunca cerrás, la gente se aburre. La gente no quiere negociar con vos porque es porque sabe que sos medio inútil, ¿no? Y eso no es buena una reputación así. Tenemos que tener una reputación de que logramos resultados, cerramos. ¿Y cómo te los muestro acá? ¿Cuáles son las mejores estrategias de Harvard y Wharton? Nosotros fuimos poniendo a la y trabajando acá con cientos y cientos de clientes. El resultado, ¿qué es lo que es resultado? Todos comparamos. El ser humano compara. Entonces, yo quiero que vos veas los resultados. Cuando vos estás cerrando, después de que me pidas, vos me decís, bueno, eso. Porque estos pueden ser tus resultados si vos me decís que sí. Si nosotros seguimos adelante, estos pueden ser tus resultados. ¿Para qué? Para que yo ayudarte a decir, porque si vos los comparas estos resultados con tal y tal, vos te das cuenta que soy más barato, soy mejor, tengo más tecnología, tengo más esto, tengo más garantía, tengo más... Algo le puedes decir, vos comparas y vos le traes con la persona que vos querés que se compare con la empresa, con la organización, con la institución, con quien sea. Eso es la magia de los resultados. Los resultados, yo tengo que mostrar los resultados con mi producto, con mi servicio y con mi competencia. ¿Por qué lo muestro acá? ¿Por qué es genial? Pruébelo, pruébelo. Es fantástico. Más y más nos damos cuenta. Esto es muy nuevo. Esto es negociación avanzada. Presta atención. No se hace de cualquier forma. Enténdelo bien a esto. Hay otros videos acá que te invito a que veas. Otros videos acá en YouTube. Tenés mil videos. Específicamente en esto. Entonces, una vez que vos ves los resultados, de ahí pasa el no arreglo. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Lo mejor es cuando yo me siento cómodo con la contraparte de poder decirle, bueno, mira, si no hay arreglo, yo voy con tu competencia. ¿Qué te genera urgencia? Y urgencia es un elemento de persuasión muy importante para todo negociador. Entonces, busca eso. Busca esa urgencia, el no arreglo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Eso ayuda y despierta a ambos en eso. Que vos querés que ambos estén en eso. Y de ahí voy a escribir tu victoria. ¿No es cierto? Entonces, escribo la victoria de la contraparte. No escribo mi victoria. Este paso es clave. Este paso está diseñado por William Uri, profesor de la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque cada vez que yo hablo de lo bien que te está yendo, de lo bien, de lo que has logrado, de lo que yo no he podido darle a otra gente, pero te lo he dado a vos, cuando yo hablo, cuando yo conecto con la contraparte de esa forma, motiva a la contraparte que vaya y le explique a su gente, que vaya y le explique a su señor, a sus hijos, al jefe, al CEO, a quien sea. Vaya y explique, mira, obtuvimos esto. Nos dieron esto, esto, esto. Normalmente no lo dan. Obtenemos esto. Vamos a tener esta posibilidad. Y eso genera una sinergia increíble en la implementación. Acuérdense, nosotros hace 20 y pico de años que estamos en negociación. Entonces, la implementación es clave. La gente, ¿cuándo es cuando nos llama y nos saluda y se pone contento? Cuando implementan, cuando implementan los acuerdos. Entonces, no solo pensemos en negociar por negociar. Pensemos en negociar para llegar a una buena implementación, que es otro proceso. La implementación es otro proceso. No lo vemos acá. Lo que yo quiero que acá es el proceso de negociación. Es simple. Quiero que lo veas acá. Quiero que le saques una foto a esto, que veas lo simple que es la empática historia persuasiva. ¿Utilizamos empatía para qué? Para comprender, para estar desde el otro lado. Para que cuando hay empatía, él va a estar dispuesto a escuchar mi propuesta una vez que yo escuché y analicé cómo está, por qué está, qué es lo que está pasando. Con empatía voy a poder obtener ese pedir que yo quiero. Y la historia es justamente el proceso de negociación. Es una historia de una hora. Es como ver una película. Es una hora. Es una hora, una hora y media. Depende de cuánto dure, pero hay películas largas. Pero eso requiere eso. Y a lo mejor hay que cortar y se ve otra vez un show. Pero tienen historia. Tienen historia de que comprendemos. Tienen historia de que planeamos. Tienen historia de que cerramos. En Hollywood también hacen lo mismo. Y lo puedes ver en mi libro. Ahí yo te explico cuáles son los secretos. Esos secretos que nuestros antepasados, ¿no es cierto? Hace cientos y cientos y cientos de años se juntaban alrededor del fuego a contar historias. Y vos a ver que hay similitud. Porque toda negociación tiene un lugar donde hay conflicto. Y a dónde está en planear. Cuando yo doy la propuesta, cuando yo te pido, ahí estamos. Si yo lo hago bien y lo hago con tus palabras, todo el conflicto no se ve. Pero hay un conflicto de ideas. Porque esta opción no es tan buena como esta, y esta, y esta, y esta, y la otra. Entonces, vamos a ir trabajando en eso. Quiero que lo veas. Porque muchas veces parece difícil, pero es fantástico. Si vos te das cuenta que todas tus negociaciones vas a seguir. Bueno, primero voy, me relajo. Voy a comprender. Voy a comprender. Me relajo. Voy a comprender. Primero lo que quiero hacer es comprender. ¿Qué necesidad tiene? El por qué. ¿Qué problema tiene? ¿Me lo quiere decir o no? Muchas veces no te lo dicen al principio. Está bien. Eso no hay que tomarlo mal. Bueno, sigamos avanzando. ¿Por qué no me lo dice? Sigamos ahí. Después de ahí, ¿qué voy? A la propuesta. Bien. La propuesta. Y hablo de esa propuesta. Le tiro esa propuesta. Y le pido. Le pido para que hagamos esa propuesta. Y me dicen que no. Ese no es fantástico, porque yo ya sé las objeciones. Es más fácil para una persona decir lo que no quiere que decir lo que quiere. ¿O no? No, no. Esto yo no lo quiero. Esto yo no lo quiero. Pero cuando digo que lo que yo quiero, yo me siento vulnerable. Y eso, esa vulnerabilidad, me puede dar un sentimiento de debilidad en la negociación. Que yo no quiero lograr ese sentimiento de debilidad. Por eso, simple, simple, simple. Pues vas a la próxima negociación hoy mismo. Ponlo en práctica. Acuérdate. Comprende primero. Planea las cosas que pueden hacer. Las opciones, las propuestas. Y pedí. Practica pedir. De ahí, te vas a cerrar. En lo cerrar es mostrar los resultados. ¿No es cierto? Que compare los resultados con tus competidores. Con algo que a vos te beneficie. ¿Qué pasa si no hay arreglo? ¿Y por qué esto es un muy buen arreglo para ellos? Lleva eso. Y vas a ver cómo vas a obtener mejores y mejores resultados. ¿Estemos focalizados en qué? ¿Estamos focalizados en el proceso? El proceso de resultados. Focalizarme en el resultado da ansiedad. Da incertidumbre. Y eso no lo quiero para vos. Vamos ya mismo a ver un video. Quiero que veas el video de la necesidad. ¿Cómo yo descubro? ¿Cómo atraigo ese concepto? ¿Cómo utilizo empatía? Para captar al otro. Y para darme cuenta cuál es la necesidad de él. Y empezar a trabajar. Vamos ya mismo.